hola gente estamos acá en este nuevo vídeo bueno gente esta vez va a ser reaccionando una batalla escrita tanto me lo han pedido que al final lo tienen y bueno lo único que quiero es un like todos dejando un like ya que voy a comer media hora de una batalla escrita espero que me encante obviamente no la he visto y bueno vamos a ver si es entretenida me la han recomendado mucho dicen que el prof es muy bueno he visto algunas partes de batalla escrita de prof de ayer también lo vi en no me acuerdo cómo se llamaba pero era repropio donde todos se tiraban entre todos y todo muy bueno estaba prof también y bueno vamos a ver qué onda quiero verlo ya vamos a darle dejen todos un like y suscriban si si no lo están si quieren una batalla escrita díganmelo pero que todo entendido son de los mejores en batalla escrita este juego no conozco mucho el tocó con batalla escrita ya me dirán ustedes quién es el mejor para ustedes y todo yo completas el asesino el blog el día que el esposo del drag y todo estuvo muy épico demoró horas y horas pero estaba muy bueno estaba celular de asesino en un poco guacho cállese una piña según la batalla escrita se cae una piña hoy vine a aclararle al movimiento que mencionar poetas y escritores no demuestra un intelecto colgaré tu cabeza en medio de la plaza espera que hace ahí esa no te sirvió de ejemplo que somos similares dice el público me recuerdas a mí pero nunca fui tan estúpido me metí a buscar el motivo de porque te comparan conmigo lo único que encontré en común es que he matado a tus amigos mi ex manager pregunta si representas peligro me río y le pongo el vídeo donde el blonde gana con portadas de libros no te preocupa lo que te pueda decir el cabrón no es creativamente obtuso y tiene el flow de robocop y un robot se autodestruye en la orden de un humano bro segunda ley de la robótica de Isaac Asimov además nos conviene más ser tu enemigo que tu amigo se lo demostraste asesino contra R.C. y Gino en tu batalla 2 a 2 vi algo de esa batalla wey neta neta podría tirarte todas las barras que le tiré a tu paca sagrada parecen calcas pinches góticos chapas te convierto en un insecto desde el comienzo del cuento eso si es a lo kafka no entendí me habló la línea se armó la remamparamba tenemos al piezas, al chota, chanceltote se remanga tú no estabas en la lista apareciste en la pachanga eres de caricatura te sacaron de la manga al final los profesionales no se arriesgan toman bien sus medidas por eso siempre batallo con soberbios o suicidas yo acepté para darte una lección proof pero tú qué creíste que lo merecías que ya estabas al nivel que cruel es la línea 16 que sabe bien que un perro hambriento no distingue los vidrios en el bistec a ruido qué línea 16 me dijeron el proof te halagaba y te traiciono por un destello pero esto no es traición es ambición y no tengo problema con ello lo tengo claro lo aprendí del peluquero quien te hace la barba también pone una navaja en tu cuello dejamos de hablar cuando aceptamos no somos hipócritas yo acepté por amistad vine a quitártelo ególatra la clave me la dio una amiga psicóloga quieres que una papa sea tan inteligente como tú pues cómetela uuuh que bueno es boludo Me dijeron que ustedes eran pilares de esta escena me metí a internet pero no encontré qué es lo que han hecho por ella Los inbox dicen, mátalo Los comentarios que das hueva Tienes un problema digital No reconocen tu huella Pero me dio gusto Ver... Y justo esa no la gritan Me siento solo Pit hablando de parras Hasta copiando técnicas americanas Pues te traje un cuete Es de la época de la revolución mexicana Le puse Hidalgo Porque te lo meto en la boca Y te toca la campana Hidalgo, no sé qué es Yo hacía esquemas y juegos de palabras Antes de las batallas Ustedes no salían de rimas simples Y estructuras cuadradas No eres un profesor, ni un doctor Eres un ingeniero, hermano Lo digo por tu clica Trabajas con puros planos No... Parra, sabio, no, buen amigo Profesor Proof No es profesor, es prueba Y viene al caso Porque te dejo rojo O negativo Como prueba de sangre en el brazo Te arranco el motor Como prueba de manejo Payaso Todos te orinan encima Eso es una prueba de embarazo Sí, hablando de orinar ¿Te sorprendió que Enciclopedia orinara tu disco? Claro Siempre pensé que ese vato orinaba sentado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no tengo nada contra Ramsés Esa estupidez habla mal de él No de mí, ¿me entiendes? Pero igual te traje un disco Pa' que orines Cuando sientas Que con rimas ya no puedes Round 1 Oh, la última parte fue más fuerte O sea Rima para dos Muy bien Round 1 Vamos a ver proof Suéltala Así que es proof No es proof Siempre he dicho proof En vez de proof ¿Por qué no me dijeron antes? Me dijeron contra el danger Dije por supuesto Ya es hora de enseñarle Quien es el mejor en esto Ok Me dijeron es el Jesucristo de los textos Por lo visto no está listo Es como Cristo en el arresto Yo estoy más listo que nunca Soy Rusia para la guerra Él apunta y no dispara Donald Trump Hijo de perra Que en parte me fue bien Gracias a Línea 16 Eso nadie se los niega Pero aquí el mejor es él Según lo que leo en internet Y su disco ni así pega Tú eras el bueno escribiendo Bueno Eran otros tiempos Hoy tus fans se ven arrepentidos En tu evento Tus groupies confundidas Y entiendo su sentimiento Tienes rounds de tentación Y temas de arrepentimiento Que no era de tu peso Es lo que muchos dijeron Quieren al tipo O al Ramsés O a qué tipo de extranjero Esto no es una enciclopedia Entrando a una biblioteca Es su pinche biblioteca Secuestrada en mi librero Round 1 Round 1 Observa como el danger Se hace humo Les juro Que sé que creen Que es el número 1 Pero saben quién es rey Cuando no es de la realeza El que va y visita al rey Para cortarle la cabeza Sorpresa 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 Te tienen por presa Que barra La puta madre No Amigo Fue buena Esa barra Y cuando no es de la realeza El que va y visita al rey Para cortarle la cabeza Sorpresa Sorpresa Te tienen por presidente Yo te tengo por presa No le das ni como el blond Y te quiere encontrar el piezas No le das ni como el jota Pero te tienen por dote A ti te apodaron Dios hijo Y a mi Judas Iscariote Te adoraron como a un Dios Como a Diego Maradona Pero mi rap es la droga Esa ni a Diego lo perdona Luego habla de que es de Tijuana Siendo más fresa que Cholo No sé cómo decirte Que el chiste se cuenta solo Sembraste un árbol muy grande Que dio un fruto diminuto Carrera de 15 años CD de 15 minutos Todos te pedían el disco Y todo fue un desastre Porque no lo tenías listo Pero aún así lo sacaste En Tijuana te apoyaban solo Porque allá te criaste No, amigo, no Fue buenardo Todos te pedían el disco Y todo fue un desastre Porque no lo tenías listo Pero aún así lo sacaste En Tijuana te apoyaban solo Porque allá te criaste Pero la escena está centralizada Así que te mudaste No eres progreso confiable Eres mañoso y rentable Pero quédate en Tijuana Igual te mueres sin ser nadie Demonios Demonios Hace cuántos años Se te acabó el repertorio Es obvio Como no se droga Usa su estatus como opio Le dice no a las drogas Hoy va a haber hasta unicornios Se le va a quitar lo sobrio Con mi rap de manicomio Que lo tuyo son los discos Y no las competiciones Lo tuyo no son los discos Deja de hacerte ilusiones ¿Saben cuáles son Sus únicas buenas canciones? Su round de línea 16 Y sus colaboraciones Tienes una con el Muelas Otra con el Cerco Fuentes Deja de chuparla tanto Te vas a quedar sin dientes Porque tienen ideales Totalmente diferentes No es secreto que las haces Para que te oiga más gente Ya sé que en años de edad Este cabrón me lleva varios Pero en peldaños de rap Juro que es todo lo contrario Porque tengo más batallas Más discos Y más audiencia No porque esté más viejo Va a tener más experiencia Y si esa experiencia Y si esa experiencia oyera Con todo el maldito Lo está rompiendo Bueno No sé lo rompiendo Porque la parte de Dancer También todo bien Pero Para mí Me está encantando Su recargadera Ahora de qué me va a tirar Me va a decir Que coma tierra Aunque espera Que pasa como con Krishna Me como un puño de arena Pero luego abro la boca Y se ve la galaxia entera De veras No es de niña Organizaste tu gira Las fechas La trayectoria Si tú no vas No te llevan Es lo triste de la historia A ti te contratas tú mismo O tus amigos O tu novia Güey Y a mí me contrató Hasta el pinche Eptos Que me odia En Speed Querían barras Les di clases de gimnasia Otros solo quieren punch No les importa la elegancia Y el Danger Quiere metáforas Y paronomasia Yo escribo y reparo Nomás Y hago pedazos Tus falacias Te apodan peligro Vaya rapero tan falso Para mí decir tu apodo Ya sería hablar con sarcasmo Había señal de peligro Por el volcán inactivo Pero por mucho que intenta Nunca hacer opción en vivo Dijeron por ahí Que el Danger no está pa' mí Que está como para el Muelas Y yo respondí Que el Danger no es para mí Es más bien para tus Muelas Porque el peligro aquí Es lo mucho que te duela Y lo poco que me importa Dejar tu nombre en la duela Te traigo entre ceja y ceja Igual que tú este balazo Solo hay una moraleja Y es no ponerse a mi paso Primero disparo a los pies Eso es un tiro raso Pa' que se pongas a patear Como convincente el payaso Round 1 cabrón Que ruido En mi opinión Mi opinión Yo que tampoco veo Mucha atoja escrita Soy Seguramente Lo que vea en este video O no Pero la mayoría Salga mucho más Así todo esto Pero a mí Las barras de Proof Me parecieron Muy fuertes Y mejores Os toma Proof Hasta ahora Sin censura Hay bastante público Round 2 Tanger listo Yo vi una batalla escrita Estuvo épica Santa J.M. vs. Adrián Que buena fue esa batalla escrita Mientras más voy Listo Me voy acordando De otra que vi Que no son tantas Por las que hay Ahora conmigo Las líneas muertas Les queda perfecto Tienen el flow Y la cara de un muerto Parece una parodia No es cierto Pinche banda de maletas Me siento en el aeropuerto Lírica inversa Primer tomo El Proof Segunda presa Llevo los dos en el lomo El que gritaba Reza Escupo plomo Yo destruí a tu grupo Llámame Yoko Ono Son los más tristes Que alguien haya visto Su mundo es gris Llegan al bar Igual puede ser Como me gustara más Proof Porque se me hace más complicado Entender a Ancher También Puede ser Porque no sé Creo que usa más cosas ahí Referencias de ahí De México A las 10 No antes Please Porque de 7 a 9 Es la hora feliz Alguna vez me los topé por ahí Estuvimos pisteando una tarde De hecho me recuerdas al 12 que pedí ¿Sabes por qué? Porque también viniste en balde Maldito fracaso Quiero que los batalleros Vean el daño que causo Que les sirva como ejemplo tu caso Un mosquito No debe pedir aplausos Esa rima es mía Me la copiaste Como el nombre a Mike Díaz Doctor Mancata La envidia es obvio Maldito copio Ni siquiera su nombre es propio Y aún así le llaman máquina Por lo que hace con las páginas Es máquina Pero las máquinas se atropian Esta está descompuesta No deja de hacer copias Siempre lo mismo Mejora su flow Escribe con realismo Los que tenemos criterio Te tomaremos en serio Cuando rapes con tu voz Y te aceptes a ti mismo Quiere defender al rap mexicano Pero no es un soldado No tiene lo necesario Ni la altura ni la fuerza Pa' cubrir al de al lado Me siento leónidas Expulsando al joropado Ahora eres un referente De las batallas escritas sobresaliente Te has portado bien Eres un niño inteligente Y un maestro Ninja toma tu estrella en la frente Marcar al conquist Tu figura completa Cuando la ven en la banqueta Si te comparan con algo Será con un planeta Lo único que se sabrá Será tu edad y tu silueta Con tus frases Lección con tus frases Si sigues hablando Sin pensar como lo haces Las barras que sueltas hoy Mañana serán tu cárcel Tus últimas batallas están gachas Es todo lo que tienes O una mala racha Yo estoy juzgando tus líneas Y guacha Parezco tu dealer Te estoy llenando de tachas Eres el rookie del año Yo el más duro desde antaño Esta batalla no... ¿Por qué no le gritan? Amigo, no le gritan esas barras Demasiado buenas Contigo es contra el perico del baño Apostamos por cuáles líneas Podían hacerte más daño Batallarnos los... No, amigo No le gritan una La está rompiendo Se hace igual El mismo sitio No es el mismo lugar Ambos comemos toys Pero no es lo mismo Lo mío es competición Lo tuyo es canibalismo Cuando rimo de esta forma Ni el dueño de... ¡Oh, amigo! ¡Qué te digo! ¡Ay, me da la contra! Tengo un favor Como a todo el que me afronta Porque enfrentar al fuego Engrandece la sombra Tuviste tiempo de sobra Yo escribí mientras viajaba ¡Ah, amigo! No, no puedo creer Que no le estén gritando No te lo... No te lo puedo creer Que en los daos nacidos Se tienen que gritar ¿O cómo? No, no entiendo ¡Qué locura! Pero ya saben qué onda Cuando mi pluma Comienza a bailar Cualquier avión comercial Se convierte en lanzapombas No le creo cuando se cuadra Ni lo bravo Ni la pose malandra Conozco a los perros Había cientos en mi cuadra Y aprendí del chihuahueño Entre más pequeños Más ladran Te has levantado suficiente Te crees un diez Tan bueno te sientes Para mí eres un ocho Y si te caes es para siempre Esto es un maratón Hay liebres y tortugas En la competición Todos se sienten liebres Como este orejón Hasta que los cocino En su propio caparazón Grupis, alcohol en bonanza Drogas de todo tipo Más ahora que te alcanza Tantos excesos en tu vida Qué ironía Que el que te esté matando Sea el exceso de confianza Puro verso mercenario Este vato no es mi adversario Me dieron un pollito Para mí solito Ese es el sueño de Macario Busco reflexión en mi doctrina Tú eres efectista Versador de pantomima Solo un iluso Compararía nuestras rimas Si yo soy un filósofo Y tú una galleta china La generación no aporta No amigo Esa barra No te lo puedo creer No te lo puedo creer Qué bien Batalla La puta madre Boludo No, no Sorprendido Me dijo a ese Para qué Putísimo Traba más pro Amigo No pararía nuestras rimas Si yo soy un filósofo Y tú una galleta china Tu generación no aporta Todo es pa' su lado No entienden de qué se trata Están cegados Creen que tienen el control Que tienen el juego ganado Son el hermano menor Se los dimos desconectados Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Qué locura se acaba de mandar Dangel ¡Guau, amigo! ¡Guau! ¡Qué gritazo! ¡Ahora, cruz! Mira, escucha, escucha Te vine a quebrar Igual que quiebro las bases Te toca contra el profesor Por una vez tienes clase Desele a quien le pese A él Pase lo que pase Tienes que saber Que no eres Lo que el público te hace Es otro norteño Intentando en el DF Si califico su disco Igual dudo que apruebe Y el güey quiere ganarme Y la verdad no puede Hasta parece Que nunca te saliste De la never Never to clever for me Forma tu nuevo track list Porque tu disco Y tu show Aburren como mi free ¿Viene por vigente? No Viene por antaño El último hit que tienes Con tequila Hace cinco años Freaking crazy MC Matando estas marionetas Yo era fucking broken Popet arrumbado en la banqueta Fue a Argentina A España Y cree que lo respetan Pero para este viaje No traes nada en la maleta Quieren frases en inglés Flows de los que no Te crees que no Me ves Me transformes El profesor Fase Disparo a medio asalto De la nada Vine a robarte el puesto Es un asalto A mano armada Round 2 Pobre Tangent Se va a quedar muy lejos Me veo más alto que tú Es la casa de los espejos El ganó a la monstra Y yo no estuve ahí Viejo y la de gallos Que perdí También perdió este pendejo Una vez batallamos En un evento en Guanato Si le dimos más o menos Pero yo eliminé al vato Y ya todos sabemos Cómo nos ven los compactos Güey asume tu nivel Que no es el mío Desde hace un rato Core en tu casa Que te pasa Te asusta Mi carrera Más rápido Es la lengua Te gusta Y el banger A este punto Batalla Aunque no le gusta Porque sus putas canciones Nadie las escucha Nunca Tras una caminata De 40 días Limpiérlodo De mis Como que estás repitiendo Varios recursos De lo que había tirado ya En la forma de la capela ¿No? O soy yo Pues no sé Me parece A ver Escuchar Las mismas temáticas ¿Quién es en la alfombra? No Tan diferente Esa social Tampoco Nunca Tras una caminata De 40 días Limpi el lodo De mis pies En la alfombra Que tú dormías Qué fabula De porquería El disco Que quería Venderse Y no podía Hoy día No lo quieren Pero sé Que el juego Es mío Porque para mí No es un juego Entonces no me confío Tú eres un optimista Disculpa si me río Venir a sembrar laureles En este mundo tan frío Voy conquistando tierras Tú Mandando postales Tú Sembrando laureles Yo Cazando animales Es una flor Que creció Contra las adversidades Yo las plantas Me las fumo No las traigan De rivales Tú no eres de alto calibre Eres una 22 Que disfrazaron de rifle Aunque nos pusieron juntos Tú ya los aburriste Tú eres el museo de cera Yo soy el museo de rifle La gloria es tu destino Aterrizaje forzado Porque debajo de tu nube Sin que hayas llegado De tus talleres Hay algo que he aprendido Que sabes hacer dinero De basura sin sentido Talleres de rap No Lo tuyo son mamadas Clase de rap es esta Y no te estoy cobrando nada La juez y está En la experiencia Y la técnica No en una pared Que diga en grande acción poética Ya lo sabías De cualquier modo Te mientes a ti mismo Y no te crees del todo Vine a ganarte a ti Para que se acuerden todos Que aquí pesan más las frases De lo que pesa el apodo Me gustó Me gustó mucho Me gustó mucho Pero el minuto de Ayer Yo lo supero O sea El minuto La parte de Ayer Yo no puedo creer Que le quitaban Mucho menos que a Proof O sea Aunque a Proof anduvo Muy bien No te lo niego ¡Rap! ¡Rap! Del mundo sonríes Pero sabes que no es cierto Le diste bien en este beat Bueno como en el otro evento Ya te apodaban Residente Tienes problemas con el tempo Tengo una lista Con todos los que he batallado juntos Si te apunto Si te apunto Si te apunto No estás muerto Pero estás a punto ¿Quién es este Proof? Un rapero de renombre Un batallador de roble Un ingenio que hace que se asombren Pues pobre Para ti esta escena es de riesgo Porque soy el doble ¿Cómo te puedes parar Como un hombre? Proof ya existía Ni siquiera te hiciste un nombre Te voy a respetar Cuando logres Que al poner Proof Seas tú El primer rapero Que aparezca en Google Tu música engaña a las personas Lastima Habiendo talento sin reproducciones Es una lastima Sabemos que eres depresivo Que tienes sensible lastima Pero la verdad es necesaria Aunque a veces Lastima En tus primeras batallas Eras un fenómeno Lograste sorprender Pero no mantenerlo Si siempre haces lo mismo Cuando tomas el micrófono ¿Cómo no? Si Doctor M Es por Doctor Monótono Doctor Manhattan ¿Eso es Doctor M? ¿Cómo va a ser Doctor Manhattan Si este güey ni visa tiene? Ponte Doctor Metro Zapata Hasta que vayas a Norteamérica Es más Eres el Doctor Simi Puras barras genéricas Venga esa cámara Quiero que lo Grabe Un cuerpo tan diminuto Para una voz tan Grabe Te vimos burlarte Del cáncer Del Grabe Y te quejabas Del mu Eso es muy ¿Te quieres sentir malo? Esa es la máscara Más barata Del mercado No le invertiste al rap Ni la mitad De lo que te has tatuado Tienes más rayas Que letras Y estás jugando al ahorcado Nooo No amigo Muy bueno El danse de estilo Pancada Escribe mientras bebe Qué hardcore es Le arranco las hojas Le rompo la copa Le aplasto los frutos ¿Ves? Le corto al tronco Arrojo las extremidades Asesino Así se separan Los árboles La gente grita Wey ¿Tú en qué? Masacres Si entre más compito Masacres Sento mis dominios Ve Masacres Yo ya no batallo Hago Masacres Esprodo Sin anillo Mike Tyson Sin nudillos Forrest Gump Sin tobillos Un diamante Sin brillo Chucky El muñeco Diabólico Pero sin su cuchillo Wey No mames Neta Pensé que esa madre Era una parodia del Gino El Prud No puede estar escribiendo así Me digo Así que investigo Ya sé por qué Ese estilo Me sonaba tan conocido Una papa Sin capsul Una uña Sin mugre Maldita gloria Trevisal Del cuerpo De mi amigo O mira ¿Quién dijo? Gloria Trevisal Del cuerpo De mi amigo Sin capsul Una uña Sin mugre Maldita gloria Trevisal Del cuerpo De mi amigo Gloria Trevis ¿Qué? Ahora ha sido muy buena Porque mira De mi amigo De mi amigo De mi amigo La comedia En las batallas Me dijiste Es que tú y tus sad boys Son muy serios Nacieron tristes Lírica inversa Proof Otra vez contando chistes Busco pelea Conversación experta Presiono Pero no obtengo respuesta Me desconcierta Nadie me contesta No hay nadie en el ring Así son las líneas muertas Busco pelea Conversación experta Presiono Pero no obtengo respuesta Me desconcierta No hay nadie en el ring Así son las líneas muertas Hay periferias Donde la telefonía Apenas está en curso Pero los políticos Inauguran sus cableados Con discursos La gente No puede ni llamar A una ambulancia Si se ahoga Líneas muertas No es la droga Es una falta de recursos Lo mismo le dije Lírica Desde entonces Está sentido Yo los he escuchado Rapear Pero nunca los he Sentido Y no te hablo De gusto Ni de oído Te hablo De otro Sentido Tu rap es calle Pero sin señalamientos Porque no tiene Sentido Hay varios Artistas Que solo busca Radio Y nombre Oro Por ello Sé que no será plata Lo que la vida Les cobre Escribo en la magnesio Quiero darle oxígeno A la crónica Te doy plutonio Cada cuatro barras Esa es una tabla Periódica Cuento Droga Ensayo Novela Tus influencias Fueron mis influencias Antes de que nacieras Escribí esto Desde donde Cortázar Escribió Rayuela Soy la reforma educativa Devolví al profe A la escuela Round 3 XTN Muy bueno Era ruido para danger Ruido para danger Muy bueno La rompió Round XTN Proof Sónico listo Batallas internacionales Y una interplanetaria Porque les traje punchlines De otra puta galaxia Cabrón Deberías de dar las gracias Que si no te gana el profe Es que no tuviste infancia El consuelo que te queda Es verme batallar en vivo Yo no sé solo de flow Cuéntale a tus amigos Todos los que dijeron Que tú eras el favorito Hoy se les va a olvidar Como si fueran el tipo Y no te engañes Que el rap es de grabaciones Y el tipo te hace mierda En cuanto a escribir canciones También enciclopedia También lírica inversa No por tres buenas batallas Es tan bueno como él piensa Es el mejor del juego O va a poner excusas Decían que era de lujo Y me traen estrellado el Mustang Es el mejor del juego De la ruleta rusa Porque al puto le salió La única bala que se usa Cada libro que les dio Hago una nueva canción Él vive en el estudio Pero no de grabación Yo abandoné el estudio Pero no el de grabación Por eso tú eres más culto Pero yo rapeo mejor Vivo con una tos Que parecen dos Y con un estrés Que parecen tres Pero si de rimar se trata Así como la ves Yo te parto en dos o tres En un dos por tres ¡Fantel Danger! Quiero calte en el brazo A ver que encacha la cabeza Cuando lo avienta en pedazos Mi alcoholismo Es igual que tu fracaso Tienes que aceptarlo Ese es el primer paso Te sientes la excepción Siendo parte de la regla Te sientes Napoleón Y no conoces la guerra Esto es extralargo Como tu sudadera O como tu espera Por triunfar en tu carrera ¡Pobre vato! Esto no estaba en el trato Idealista Viene contra mi mandato Pacifista Si no le gusta este maltrato ¿Saben qué va a hacer? Va a formar un sindicato No me clara ni uno Es Julio C. Tarchávez Jr. No le doy ni tiempo Como residente a tempo No le gusta esto De que le quiten el puesto Pero él fue el que se sentó En el escritorio del maestro Se cree mejor que todos No solo mejor que yo Parece sacerdote Por su discurso y su voz Solo faltaba que terminando Tu round 2 Dijeras Amén O palabra de Dios A la verga Con el fuego no se juega Porque a veces Está en manos De mejores estrategas Soy Alfredo Ahora la está rompiendo Más que el otro Con Vic que hizo Fue, amigo Le está dando mucho Muy fuego Como no tienes tatuajes Te vine a dejar La marca del aprendizaje ¡Uh! Nah, nah, nah Rompió Rompió todo ¿Qué va a caer? Loco ¿Qué va a caer? Quiero preguntar ¿Qué hace esta tierna flor En tan espinosa tierra Y qué hace espinosa paz En esta espantosa guerra? Tu tractor se estancó Y tienes el tanque vacío Y ahora no podías moverlo Si no lo empujaba el mío Ahora De su acción política Es de lo que les decía Perdón Perdón Su acción poética Perdón Su acción patética Por si no me entendían Rayar las paredes así A mí me avergonzaría Porque esa mierda No es ni graffiti Ni poesía El flow en frente del ritmo La historia de mis materiales El toy en frente del micro Es la historia de mis rivales El pobre activista Tiene problemas existenciales Porque igual que todos Canta por los bienes materiales Le duele O quiere que le duela Pero no le sale Porque Habla de sufrir Sin sufrimiento Que lo avale Escribe en un buen restaurante Que los hombres son iguales Escribe sobre el aguante De algunas clases sociales Se siente muy importante Hablando de sus ideales Pero sentirse importante Va contra sus ideales El güey ya lo vendió todo Excepto esos ideales Y es porque todavía nadie Le pregunta ¿Cuánto valen? ¿Quieres intelectuales? Te regalo dos bloques O sea que hoy Moisés trajo la ley de Herodes Veo que no es buen escritor Pero imita a los mejores Escribe puro cuento Como Jorge Luis Borges Hoy nadie le va a hacer caso Va a sentirse en Babel Lo agarre para practicar Va a sentir ese papel Si me ve con ojos de hermano Va a sentir que es Abel Tantos años para nada Va a sentirse Andrés Manuel Así termina No sé quién es Andrés Manuel Eso te lo meo Así termina Con el danger en el suelo Porque en esta disciplina El profe domina el terreno Y que me pongan Al que todavía quiera ponerme freno Que su pinche favorito A mí no se me hace tan bueno La rompieron Realmente disfruté demasiado En esta batalla Realmente No sabía que iba a estar tan bueno Me sorprendió el nivel de los dos Creo que no haría un ganador Porque en parte Me gustó más uno En parte me gustó más otro Lo re disfruté a los dos No me puse a ver quién era mejor Si no fui a disfrutar más las barras Voy a dar dos Muy 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 disfrutables Bueno gente Si creemos la batalla escrita Háganmelo saber Dejando un like Ya saben Y recomendándolo Y por último Le voy a recomendar un tema mío Que salió ayer Si quiere pasarse Por favor En la descripción Le deja tu like Por favor Así me apoyas en mi música Recuerda Que si te ha sacado por cada Aplausos Yeah